En el vecino municipio del Paso, donde Arturo Calderón juega de local y en plaza pública, su discurso llega a lo más profundo y despierta todo tipo de simpatías, y ya lo ven como el próximo gobernador del departamento. Yo quiero aquí en el Paso un municipio bien educado. Por eso vamos a construir las aulas suficientes para que no haya un curso de más de 35 estudiantes, para que le demos a los niños su desayuno y almuerzo caliente, pero en cantidad y calidad. ¡No es lo que se está entregando hoy! Pero qué decir en los municipios y corregimientos del sur del Cesar, donde el proyecto de Arturo y su decisión de llegar a la gobernación sigue creciendo y consolidándose. Un ejemplo de esa situación es el corregimiento de Minas, jurisdicción de San Martín, donde el respaldo es general y más después de la visita del candidato a la zona. En el corregimiento de la llana jurisdicción de San Alberto, una de las poblaciones más liberales del Cesar, la decisión es una sola, Arturo gobernador. ¡Porque el momento de la gente es ahora!